Un día te perdí sin conocerte Sin saber que cerca estabas tú de mí Y ahora solo quiero abrazarte Y con mil historias asombrarte Todo en ti me dice que debía ser así Sé que sí Alegre estoy, contigo voy A tu lado el mundo es mejor Todo tiene mucho más color La separación no es tan grande hoy Sé que no Ya olvidé cómo es sin ti mi vida Pareciera que estuviste siempre aquí Cuéntame qué haces cada día No voy a dudar de lo que digas Estoy contigo y sé que debía ser así No tiene fin Alegre estoy, contigo voy A tu lado el mundo es mejor Todo tiene mucho más color La separación no es tan grande hoy Yo si me tropiezo y tú estás conmigo Lo que sea con tu apoyo puedo afrontar Alegre estoy, contigo voy La separación no es tan grande hoy Alegre estoy, contigo voy Alegre estoy, contigo voy A tu lado el mundo es mejor Todo tiene mucho más color La separación no es tan grande hoy Sé que no